bueno vamos a iniciar con el laboratorio añadiendo los routers para verificar y configurar access list extendidas son tres routers y tres dos switches rápidamente y dos computadoras genéricas agregamos las interfaces seriales a los routers en el slot 0 que está a la derecha y de este último apagamos ponemos prendemos hacemos el cableado del dc serial al otro serial desde el dc serial 001 al otro serial los cables directos de gigabit 01 a la fase ethernet 05 la fase ethernet 06 a la computadora gigabit 01 la fase ethernet 05 018 a la pc vamos a hacer las configuraciones básicas primero las interfaces los nombres de los routers un protocolo de ruteo pero primero las configuraciones básicas ok me pide hacer algunas configuraciones básicas y lo primero las interfaces en el router 1 luego en el isp y luego el router 3 vamos a cambiar las etiquetas esto no tiene nada que ver con el con la configuración sólo es una etiqueta para mostrar y este es el isp listo ya tenemos esto el switch 1 el switch 1 perdón f06 el switch 1 el switch 3 porque está conectado al router 3 la pca y la pc perdón 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 pc bueno procedemos a configurar sus interfaces en el router 1 el router 1 no el ayuda enable el router 1 el router 1 el router 3 la operator The greeting por cia el router 3 el router 2 la operator 3 que es familiar sólo es el router 3 la avatar 2 interfase loopback 0, ya se enciende automáticamente y tiene la IP address 21, la serial 000 que es un desv con una IP address 10.1.1.1.255.255.252 al final como es de C, un clock rate de 128.000, no, shutdown, enter, rápidamente vamos a aplicar de una vez el protocolo de enrutamiento que es un EIGRP con el sistema autónomo de 10, vamos a realizar eso de una vez, nextit router EIGRP 10, network, tenemos la red 192, 268, 10, 0, 000 con wildcard 255, también tenemos la que es punto a punto con wildcard 3, que es la 10.1.1.0 y la loopback también, la loopback es la red bait, lo habíamos configurado también, ya está, tres redes, vamos a ver que más hay que hacer en el router 1, según el manual, nos pide que configuremos las líneas bty con un password y login sincronos, entonces ponemos exit, line bty, de la 0 a la 4, password, cisco, login sincronos para que no nos muestre mensajes si nos interrumpa para configurar, ya está, y para ahí el enable secret password, enable secret, pide que ponga class, para entrar de modo de usuario a modo de usuario privilegiado, de modo exec a modo exec privilegiado, el password sea class, ya está, también hay otras configuraciones, como el disable DNS lockup, también se puede hacer, no hay problema, el nombre ya está puesto, y nos pide agregar este comando, iphttp server para activar el servidor web de un router, y iphttp authentication local, o sea que autentique de una base de datos local, y que en la base de datos esté un usuario llamado admin con privilegios 15 y su password sea class, este comando no lo va a aceptar, porque se debe hacer en un laboratorio real, entonces voy a, rápidamente, como se necesita el search list, para practicar es muy necesario el uso de un servidor web, entonces voy a agregar un servidor web, así como modificando un poco, y este servidor web, hay que cablearlo al router, y voy a agregarlo a la gigabit 0, 0, 0, ok, entonces ingreso al servidor, y en config, entro a http, verifico que http y http estén en on, y acá, pongo un mensaje, ¿no?, con letras grandes, voy a poner un mensaje, bienvenido, a mi servidor, ya listo, ya está, pero voy a tener que agregar una nueva red, ¿no?, una más, aparte de las tres que hay, voy a agregar la red 50, 0, configurando la interfase gigabit 0, 0, tengo que configurar esa interfase, interfase gigabit 0, 0, ip address, 122.168.50.1, máscara de red 0, no shutdown, y ya está, y al servidor le pondré la última dirección IP, 192.168.50.254, 192.168.51, su puerta de enlace, y ya está, por supuesto, en EIGRP tendré que agregar este, esta red, ¿no?, router EIGRP, sistema autónomo 10, network 192.168.50.0, 1, 2, 3, 2, 5, 5, la wildcard, y algo que estaba olvidando en EIGRP es que tenemos que desactivar la autosumarización, no autosumari, listo, ¿no?, también se pueden poner interfaces pasivas, no hay problema, bueno, pasamos rápidamente a la configuración del ISP, nuevo a la IIGRP, configurar terminal, perdón, primero enable, recién configurar terminal, para entrar en modo de configuración global, y empiezo con la interfase serial 0, 0, 0, IP address, la IP address que sea de 10-1-1-2, que es la que se conecta con el router 1, 252 No shut down No tiene clock rate Es DTE La serial 001 Su IP address es 22222 222 Perdón Corregimos Los mensajes de interrupción Se pueden desactivar También en la línea de consola Y ahí está 22222 252 Clock rate 128000 No shut down Interface LVAC0 IP address 209.165.200 200.225 Máscara de red 255.255.255.255.255.24 Ya Es todo correcto No es necesario encenderla Ya se levantó La LVAC1 Es una IP Es una IP parecida Solo que aquí es 201 .1 Lo mismo Máscara que la Otra LVAC Ya está Y veremos Y veremos Que otras configuraciones Hay que hacer En el ISP El password Enable Enable Secret Class Hay que configurar Las líneas De Consola De Telnet Line Bty 04 Password Cisco Login Porque me pide un password Y login Syncronos Para Desactivar Actualizaciones Enter Bueno Y también Me dice Que active Un acceso Web Al Router ISP Usando Los parámetros Que se hicieron Acá Acá Arriba El 2.h Para ello Configuraré Otro Servidor Web Aquí Voy a Hacer Una Modificación Bienvenido A mi Servidor Entre Paréntesis R1 Porque Está Conectado A ese Servidor Es un Mensaje Parecido Vamos A Poner En el ISP Conectamos Un Servidor Este Servidor Genérico Ingresamos A su Configuración De HTTP Y Añadimos Esto Solo que Aquí Se vea ISP Ya está Hacemos Una Configuración Esta Va a ser La Red 60 Entonces El Router Será 192 168 60 254 Mejor Dicho La dirección IP Del Del Servidor Su Puerta De Enlace La 1 Conectarlo A la Gigabit 00 Y configurar Esa Interface Exit Interface Gigabit 00 IP Address 192 168 61 Ahí está La IP No Shutdown Ya Está Otra Cosa Más Muy Importante Es EIGRP Exit E Router EIGRP 10 Network Aquí Están Las Interfaces Que Me Van A Redes 10 1 1 0 00 00 03 Y Detesta Un Vecino También Está La Red 220 Con La Misma Wildcat Luego Tenemos La Lookback 0 209 165 200 Punto En este Caso Con Máscara 24 Sería 224 La Red Y La Wildcat 31 31 De la Loopback 0 Y De la Loopback 1 Sería 201 Punto 0 Máscara 31 El Mejor Dicho Wildcat 31 Y De la Red Que Acabamos De Agregar 192 168 60 0 123 255 Que Es La Red Donde Está El Servidor Y Ponemos No Autosumery Listo Finalmente Configuramos El Router 3 No A la Ayuda De Configuración Enable Configure Terminal Hostname Router 3 Creo Que No Le puse El Hostname Al ISP A ver Vamos A ver No Le puse El Nombre Exit Vamos A poner El Nombre Hostname ISP Ya Está Y En el Router 3 Rápidamente Configuramos Las Interfaces Interfaces Gigabit 01 IP Address 192 268 Punto 30 Punto 1 255 255 255 0 No No Shutdown Luego Continuamos Con La Interface Loopback 0 IP Address 192 268 Punto 40 Punto 1 255 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 ya esta, no shut down ok se acaba de caer la interfase creo que aquí la interfase sería el 001, no la he encendido si esta encendida vamos a ver cual es el problema, debería encenderse este enlace aquí exit show ip interface brief sería el 001, esta caída ok aquí el problema es que la configure en la serial 00 hay que entrar y no ip address shutdown y la configuración que debe hacer es en la serial 001 ahí debe agregarle la ip y no shutdown ya ahora si se tiene que encender hay que ver que configuraciones tengo que hacer adicionalmente bueno la router 3 me pide que establezca SSH ok al mismo tiempo que también el el password secreto el exit entonces el password para entrar del modo exit al modo exit privilegiado enable secret class y que configure SSH y que configure SSH el primer paso para configurar SSH es crear un dominio ipdmai mail cisco.com lo segundo es generar una llave y 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 un 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 usuario entonces yo voy a crear este usuario de una vez porque es un requisito para el para el ssh username admin privilege nivel nivel 15 secret class ese es el password no class perdón que es privilege ya y me acepto el usuario entonces ese es el último paso para ssh crear un usuario no lo que lo pregunta con login local sin embargo no se puede hacer una conexión ssh en pocket tracer voy a configurar voy a configurar de una vez simples líneas en telnet de la 0 a la 4 está en ssh pero de la 5 a la 10 voy a crear las telnet porque es lo único que voy a poder este agregar lo único que voy a poder simular bien en pocket tracer así que cree el ssh sólo a manera de practicar de tener conocimiento de los pasos crear el dominio crear la llave configurar la línea bty y crear el usuario pero para mi simulación tengo que configurar las líneas 5 a la 10 y ponerle password cisco login y login synchronous así que tendré líneas en el router 3 con synchronous ya está pero el r3 también necesita un servidor web entonces el r3 otro servidor web que en su configuración tengo algo parecido a esto en su página en su servidor web es solo aquí le vamos a poner r3 haciendo referencia router y ya está pero tenemos que configurar esa interfase interfase gigabit 00 ip address 192 168 punto 70.1 va a ser la red 70 0 no shutdown ya está y configuramos eigrp con el sistema autónomo 10 router eigrp sistema autónomo 10 network 192 168 30 0 1 2 3 255 la 40 0 de la serie de la 10 2 2 0 1 2 3 la 3 que ha encontrado un vecino y mi red 70 ya está para el servidor no autosumari listo ya está eigrp bueno ahora me pide configurar los dos switches luego me pide configurar los switches dice que es opcional ponerles el default gateway la ip administrativa los hostnames como es opcional no lo vamos a hacer porque ya se han hecho configuraciones de los switches anteriormente seguro no los va a utilizar para las access list pero si lo que es importante son las computadoras la psa es la 192.168.10.3 y su puerta de enlace es la 10.1 la psa sea igual 33 y su máscara perdón su puerta de enlace es la 31 ya está ahora hay que verificar lo que es el el la conectividad que funcione bien todo o sea que hay conectividad total en la red no aquí me pide todo esto tiene que ser correcto porque como ya hay un puerto un protocolo de enrutamiento en todas las redes debe haber comunicación en toda la red eso quiere decir que la red tiene que converger no entonces el primer paso es hacer ping no por ejemplo verificar mi ip y hacer ping 192.168.30.3 que es la psc por ejemplo la psc entonces llega con total normalidad repito el comando todo llega con total normalidad por ejemplo hago un servidor web 168.50.254 que es este servidor web ahí está su ip 50.254 este otro servidor web es el 60.254 y este es el ok acá me faltó configurar este servidor 192.168.70.254 su puerta de enlace 192.168.71 continuamos continuamos al 60.254 normalidad con total normalidad y el 70.254 que es el tercer servidor ahí con estado AR3 también funciona normalmente por ejemplo por ejemplo si yo usara un web browser y pondría 192.168.50.254 me muestra la página del 60.254 me muestra del ISP y del 70.254 del router 3 todo correcto todo correcto pero también me dice que abra por ejemplo un web browser en la PCA y me vaya a la a esta a esta dirección web que es una de las loopback en el router ISP y me autentique con el usuario admin password class y también pruebe entrar por el el router 1 que también tiene que tener en el laboratorio real un servidor web interno para poder comprobar que si entra yo en este caso en Packet Tracer como no funciona eso los routers no pueden activar su interfase eh con servidor web interno estoy agregando servidores web externo ¿no? por eso este paso no lo voy a hacer pero ahora hay que configurar la access list bueno continuando con el laboratorio nos permite permitir el tráfico que se origina de la red 10 donde está la PCA hacia cualquier red solo el tráfico web hacia cualquier red desde la 10 permitir conexiones SH al router 3 en su serial desde la PCA y y permitir a los usuarios en la red 10 que puedan acceder a la red 20 ok eh y como cuarto punto permitir el tráfico web permitir el tráfico web que se origina desde la red 30 a router 1 y hacia la hacia el router ISP a su web ¿no? a esta interfase local una de las look back del ISP que también se puede ingresar por web desde la red 30 acá hay dos cosas muy importantes que una access list extendida al contrario que una access list estándar la extendida se pone más cerca al origen mientras que el ISP estándar se ponía más cerca al destino en este caso como es más cerca al origen hay que ver primero que estas dos access list estas tres primeras access list tienen que ver con la red 10 0 esta tiene que ver con la PCA que también está en la red 10 0 y también en la red 10 0 es decir que las tres tienen que ver con esa red sin embargo esta ya tiene que ver solo con la red 30 es decir va a estar dividido estas access list en dos routers entonces la 1 la 2 y la 3 que tienen que ver con la red 10 0 se van a poner en el router 1 más cerca al origen que es la red de la PCA y las otras access list se van a poner en la red 30 0 que es en el router 3 más cercano a la PCC entonces estas primeras tres líneas se van a ubicar en el router 1 incluso acá abajo ya me dice ¿no? y me dice cuál es el rango de numeración de las extendidas me pregunta ¿cuáles son los rangos de las access list extendidas? bueno el rango es de la 100 a la 199 y de la 2000 a la 2699 ok entonces ese es el rango repito de la 100 a la 199 y de la 2000 a la 2699 bueno hay que implementar las access list ¿no? acá le da tres líneas por ejemplo el primero es para ponerle un nombre una descripción no un nombre sino una descripción a la access list la primera línea que permite el tráfico de la 10 hacia cualquier red es decir permitir en el protocolo TCP que el host no perdón esta es la de SSH esta es la segunda permitir permitir una conexión SSH al router 3 por la interfase serial desde PCA entonces permitir por el protocolo TCP que es telnet usa TCP por el el host 192.668.10.3 puede comunicarse puede comunicarse con el host 10.222 en el puerto 22 que es el puerto de SSH el puerto de destino acá no se pone puerto de origen porque no sabemos que puerto va a utilizar para conectarse pero puede utilizar cualquiera lo que nos interesa es que el de destino sea el 22 que es por defecto SSH está configurada ok entonces repito por el protocolo TCP la computadora 192.168.10.3 entre por la interfase serial del router por esa IP por el puerto 22 entonces rápidamente implemento el access list configure terminal nos faltaba hacer esa verificación de como la PCA puede entrar al router 3 con telnet telnet 10 2 2 1 no voy a utilizar SSH porque no funciona en Packetraiser 6.0 solo telnet la conexión ha sido cerrada vamos a ver si funciona el ping el ping el ping funciona con normalidad quiere decir que el telnet en el router 3 no está bien configurado vamos a poner show running config perdón enable primero password show running config las líneas de la 5 y la 10 tiene el Cisco está bien configurado el problema el problema es que por defecto me está pidiendo entrar por SSH y ahí existe un error tendría que cambiar las configuraciones de SSH y ponerlas a telnet para que no vea otra forma por ejemplo si la PCC quisiera conectarse por telnet a la 192 168 31 se cierra esa conexión voy a modificar en el router 3 las líneas configure terminal line BTY todas las líneas las voy a modificar de la 0 a la 15 no transport input SSH no login local estoy borrando todo no login synchronous perdón acá no me permite no login synchronous no password verificamos entonces con show running y la línea BTY ya están modificadas bueno bueno simplemente otra vez entro configurar terminal line DTY de la 0 a la 15 password Cisco login transport input telnet nada más login también si ingresamos y verificamos cómo está la configuración bueno ya está ¿no? ahora sí voy a tratar de ingresar por el PCA telnet por telnet ya ingresar ¿no? estamos en el router 3 pues como no se puede entrar por SSH voy a entrar por telnet y en el router 1 voy a implementar esa línea ¿no? primero pongo la descripción del access list la 100 remark permitir web y telnet ¿no? en mi caso solo es telnet access list 100 permit por el protocolo TCP al host 192.168.10.3 conectarse con el host 10.2.2.1 por el puerto 22 que es SSH en nuestro caso 23 entonces ahí he implementado la línea 2 pero la línea 1 lo implementa acá permitir el tráfico original que se origina en la red 10 hacia cualquier red pero ¿qué tráfico es? es el tráfico web o sea no es el tráfico en general no es el tráfico IP solo el tráfico web desde la 10 hacia cualquier red entonces él implementa con la access list 100 permit tcp porque web utiliza tcp de la red la red yo podría poner así 192.168.10 con su wildcard hacia cualquier red pero que utilice como puerto de destino 80 ¿no? o sea permitir el tráfico web pero acá simplifica y en vez de poner la red y la wildcard pone simplemente any o sea permitir cualquier red ingresada a cualquier opo puerto 80 lo cual no sería preciso pero lo pone así pero lo pone así porque si se va a hacer válido porque va a depender por dónde eh entra esos datos o por dónde salen por qué interfase para ver de qué red es el origen por ejemplo si la ponemos por la gigabit la 0.1 que está acá entonces ya se va a hacer implícito que está tomando como origen la red 10 entonces por eso pone any pero es podemos poner como en el antes indique la la red ¿no? igual va a funcionar vamos a borrar esta 192.168.10.0 con su wildcard eso es más preciso correcto ¿no? a lo que nos dice acá que permitirá el tráfico ¿no? el tráfico web que se vigina en 10 hacia cualquiera esta es la línea que implementa eso listo y por último dice permitir a los usuarios en la red 10 es acceder a la red 20 es decir permitir a todos los usuarios en la red 10 acceder a la 20 hacia la loopback ¿no? porque la 20 está en una loopback del router 1 pero acá no implementa nada ¿por qué no la agrega? es la pregunta porque debería haber un access list que sería algo así como permitir ip desde la red 168.168.10.0 con su wildcard hacia 192.168.20.0 con su wildcard y vemos que más puede ser nada más esta es la access list completa esta o sea considerando que acá va a haber un deny implícito al final podría ser que bloquee ese tráfico ¿no? porque permite que el 10.3 se comunique por internet o SSH al 10.2.2.1 permite que se conecten por el puerto 80 de destino de la red 10 hacia otras redes pero no dice nada sobre permitir usuarios en la red 10 acceder hacia la red 20 el deny implícito al final va a hacer que eso se rechace entonces vamos a agregar esta access list y listo ya está completo me parece que les faltó eso a menos que hay otra explicación más lógica pero el deny implícito va a eliminar todo lo demás que no coincida con estas dos primeras líneas y no se va a cumplir esto ¿no? así que por eso yo agregué una tercera línea estas son las tres líneas que van a permitir eso bueno acá nos pregunta que significa 80 80 es el puerto de destino ¿por qué le ponemos el número 100? porque de la 100 a 2199 y de la 2000 a 2699 se pueden numerar las extendidas y esta pregunta es muy importante ¿en qué dirección debe estar aplicada la access list? ok en este caso la pone en la interfase serial 00 y de salida ¿no? bueno ¿por qué de salida? porque aquí la comunicación es con R3 para Telnet o SSH y la comunicación es para cualquier sitio por web entonces el origen más cercano podría ser la Gigabit ¿verdad? pero la ponen por la serial 0000 porque también es válida el problema es que con mi nueva access list que puse acá al final no va a funcionar con las dos primeras sí porque todo es para afuera entrar al router 3 entrar a otros servidores web pero si yo quisiera aplicar una comunicación para la tercera línea de la 10 a la 20 lo hace internamente ¿no? no va a salir por la serial 0 va a salir a su loopback aquí entonces en mi caso tengo que usar la Gigabit 01 de entrada los paquetes de entrada ok entonces como yo estoy haciendo alguna corrección que pueda tener de repente un error en el manual tengo que aplicar la access list de acuerdo al plan que yo estoy haciendo si solo hubiera puesto las dos líneas que pone el manual hubiera sido válido la serial 0000 pero en mi caso tengo que aplicarlo a la interfase Gigabit 01 ip access group la 100 de entrada es decir aquí ¿no? de justo de entrada se van a tomar decisiones y ya se va a poder conectar con este servidor pero si lo aplico acá todo lo que funcione acá adentro no va a ser aplicado por las access list bueno ahora hay que comprobar este estos accesos es decir lo primero por ejemplo entrar al router 3 antes funcionaba pero ahora tiene que seguir funcionando salimos del router 3 telnet 10.221 que es la interfase del router 3 por la serial y si nos permite ¿no? ponemos el password enable entonces se puede ver el router 3 sin problemas ahora la PCA dice que también tiene que acceder a web a cualquier lado ¿no? entonces ponemos por ejemplo la 50 la 5.4 todo correcto a la 60 a la 70 a la 70 y que se conecte a la 20 es decir que por ejemplo le damos un pinja al loopback que está en la red 20 que es la 21 y debe funcionar bien ¿no? pero cualquier otra acción no debería funcionar por ejemplo si yo quiero hacer ping a la PCC que es la 33 y sale y sale incorrecto la interfase de gigabit que es la 10.1 mi puerta de enlace me dice destino inalcanzable este pin funcionaba antes pero por las access leads solo permitía hacer conexión al router 3 por telnet solo permitía acceso web a cualquier lugar y solo conexión IP o sea que el ping puede funcionar a la red 20 y el deny implícito niega cualquier otra acción por ejemplo, si bien es cierto yo puedo hacer telnet a la interfase serial del router 3 entrando por telnet veamos si funciona el ping a esa interfase ok y me dice que el destino es inalcanzable es decir, el ping que es el protocolo ISMP que no se ha puesto en la access leads como permitido no se permite porque al deny lo está negando ok, entonces quiere decir que he hecho todo correctamente y para ello aquí ven, show access list ent show access list y ahí está, ¿no? permitir que el host 3 acceda por telnet al router 3 73 coincidencias, ¿no? como entré hartas veces y en esas dos veces puse hartos comandos entonces ha habido muchísimas coincidencias permitir que mi red 10 se comunique a cualquiera a través de triple W o el puerto 80 como destino y hay 15 coincidencias, ¿no? yo utilicé unas, los tres servidores, ¿no? para hacer 3 por 5 paquetes más o menos cada uno hacen unas 15 coincidencias del access list y permitir que la IP, o sea, mi red 10 se comunique con mi red 20 cuatro coincidencias porque el ping que hice de la PC10 a la lookback manda cuatro mensajes secos, ¿no? ok, entonces es correcto bueno ahora hay que configurar el punto 4 este punto 4 que todo tráfico web de la red 30 pueda acceder al router 1 y también todo tráfico de la red 30 puede acceder al ISP por esta interfase y me dice que la red 30 no debe ser permitida para acceder a cualquier otra red en la web y esto se implementa con nos pide implementarlo con una access list nombrada ya no numerada como lo estábamos haciendo entonces como todo se hace más cerca al origen lo ubicamos en el router 3 enable el password es class configure terminal y por ejemplo acá rápidamente permitir que por el protocolo TCP originándose un tráfico de la red 30 hacia el host 10.1.1.1 con el puerto destino 80 o sea en otras palabras al router 1 por web ¿no? y esto al router 2 perdón al router ISP por web pero no pone la serial pone una de las loopback ¿ok? entonces nosotros vamos a implementar la access list IP access list extend y el nombre es web policy ¿no? entonces la access list va a tener un nombre directiva web ese va a ser el nombre entonces la directiva va a decir que permita por el protocolo TCP acceder desde la red 191.168.30.0 con su wildcard perdón acá falta el 6 con la wildcard 0.0.255 ¿a qué router? al router 1 pero el host es el 10.1.1 que es por esa interfase que es por donde va a entrar del router 1 y como puerto de destino el 80 o sea que puede acceder por web ¿no? entonces va a permitir pero acá hay una cuestión muy clara que en el manual del router 1 a través de su interfase está internamente el servidor web pero nuestro servidor web está acá es decir en el manual en el router real se puede implementar un servidor web acá pero al no poder hacer esto en packet tracer lo hemos implementado acá entonces cuando querramos conectar acá no nos va a permitir porque solo está permitiendo entrar a este host a esta IP yo quiero que entre a esta IP entonces vamos a poner la IP ya no de la interfase del router 1 porque el no es intern sino la IP del servidor web 192 168 50 254 ¿no? que es la IP de este servidor a través de su puerto 80 esto es lo que va a funcionar para nuestro laboratorio en packet tracer ya está aquí es equivalente ¿no? igual o equivalente 80 listo como segunda línea nos dice que podamos acceder también de la red 30 hacia el router ISP pero a través de la loopback ¿no? en nuestro caso la loopback tampoco nos va a servir porque en el ISP el router dentro del router no está el servidor web está acá entonces tenemos que hacer una línea que cambie esto al 60 254 a través del puerto 80 es el mismo caso pero en otra IP y nos dice como último punto nos dijeron que la red 30 0 no debe tener acceso a otra red por web entonces todo lo demás se niega entonces por eso es que ya no pone ninguna línea más porque hay un deny implícito que va todo lo que no coincida con las dos primeras va a eliminar esos paquetes no va a permitir que pasen gracias al deny que permitan las dos primeras pero lo demás no así que lo dejamos así salimos de la del access list y entramos en la interfaz de serial 001 ip access group como esta es nombrada se pone el nombre directiva web seguido de la dirección del estoy implementando la directiva en el router 3 la directiva podría recibir los datos de entrada en la gigabit 01 o de salida en la serial 001 como lo estoy implementando en la serial 001 tiene que ser de salida si lo hubiera implementado en la gigabit 01 los datos se hubieran tenido que poner de in de entrada ok pero algo más preciso que esto va a ser que aplicamos esto en la gigabit ¿por qué? porque se va a ver afectado este router que no está fuera de la interfaz de serial para incluir este este servidor perdón este servidor está dentro de del 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 router ¿no? si bien es cierto podemos aplicar la directiva acá en la serial 001 no le va a afectar nada entonces a este servidor así que tenemos que ponerlo en la gigabit como entrada para que las decisiones se tomen en este punto y afecte a este servidor ¿no? así que lo tengo que poner gigabit 01 ip access group directiva web in entonces ya se inicia las access leads a la interfaz de entrada ¿todo esto por qué? porque yo estoy agregando servidores web ¿no? junto a los routers entonces eso modifica el manual ya que no puedo implementar servidores internos usando pg3 estoy usando servidores externos ¿no? entonces acá me pregunto ¿cuál es el nombre de la ACL? es web policy o directiva web en mi caso ¿en qué dirección se aplicó? en este caso es de salida pero para mi laboratorio especial es de entrada bueno ahora me pide hacer las pruebas ¿no? según la directiva que puse tengo que acceder a este servidor a este otro a través de la PCC pero a este otro ya no ni tampoco hacer un pin HPCA ni otro ni cualquier otro protocolo porque el de no hay any to any elimina todo vamos a ver entonces primero el acceso web 192 168 punto 50 punto 254 entra con normalidad al 60 punto 254 también con normalidad que está en el ISP y al 70 254 no debería entrar ¿no? está demorando a ver vamos a ver cuál es la respuesta que me da request timeout es decir que este ya se ve afectado ¿no? porque solo permití para estos dos después nada más vamos a ver si funciona el pin jala que sea perdón no es el de es ping es ping dice destino inaccesible el de 9j20 está eliminando los paquetes de cualquier otro tipo de tráfico como el ISMP solo está permitiendo el web hacia dos servidores con eso quiero decir que hemos hecho muy bien nuestras access list pero ahora nos pide practicar con la edición o modificación de las access list ¿no? entonces antes de eso me gustaría ver acá show exit exit show access list ¿no? tienen cinco coincidencias ¿no? porque entré una vez al servidor web y utiliza cinco paquetes para hacer esa conexión y al otro servidor web cinco paquetes más ¿no? pero me dice que hay que modificar este la access list en el router uno dicen que las access list se han aplicado en el router uno y tres pero no no hay pins ni otro tipo de conexión ¿no? entre entre la la R1 y R3 ¿no? solo se permite ¿no? lo que se ha ingresado pero todo lo demás se deniega entonces hay que crear una nueva directiva por ejemplo en el router uno hay que ver show access list neighbor o password show access list aquí están mis tres listas de acceso y me dice que agrega una más ¿no? todo el tráfico entre la red 10 y la red 30 debe estar permitido entonces hay que agregar una lista de acceso pero esta lista de acceso no se puede agregar al final porque si la agrego al final si bien es cierto va a funcionar sin ningún problema pues posiblemente sea más conveniente que la agregue al medio por eso es que se puede agregar con el número 30 pero en packet tracer no se puede hacer eso porque el access list 100 acá me debería mostrar la línea 10 la línea 40 la línea 60 y si yo quisiera colocar un access list en medio debería ponerla entre ese rango con un número entre esos rangos para ubicarla bien entonces como no se puede hacer esto tengo que ver si esta access list que tengo que editar es la correcta está bien ubicada entonces voy a tratar de editar esa access list configure terminal ip access list extended la 100 que es el nombre que le puse digo el número que estaba en el router 1 si bien es cierto no estaba nombrada pero el número y nombre que le ponen por defecto es el 100 entonces se puede agregar dentro de esa lista de access por ejemplo acá lo que se puede poner es al final se puede agregar mi se puede agregar mi nueva directiva en este caso porque no se va a poder agregar porque el pocket tracer no me muestra los números lo voy a agregar normalmente permite la transferencia ip del 122 168 10 0 con su wildcard hacia la 192 168 30 0 también con su wildcard y end show access list y ahí está ubicada al final entonces como no podía hacer pins de la psa a la psc entonces no no podía este no podía tener un tráfico normal esto hace que ya haya un tráfico normal entre la red 10 y la red 30 ahora solo la avisen al router 1 se supone que el ping va de vuelta vamos a ver que ese ping de repente no de repente sino simplemente no va a funcionar porque si bien es cierto el paquete sale el router 3 va a hacer que ya no regrese así que también hay que configurar lo mismo en el router 3 por eso es que hay tiempo de espera terminado entonces hay que aplicarlo en el router 3 configure terminal para editar la access list ip access list extend web en mi caso es directiva web ahí puede empezar a editar pero antes pongo end y veo show access list acá si me aparecen los numeritos cuando pongo show access list en el router 3 como cree una directiva nombrada si me aparece el 10 y la 20 si quiero poner un access list en medio puede ser el 15 o el 11 sin embargo en el router 1 show access list no me mostrar ningún número porque creía con numerada pero en otros sistemas operativos modernos y en un router real no en packet tracer a pesar que creas una numerada te puedes modificar te aparecen los números pero acá solo aparecen los números en las nombradas así que ya tenemos los números el 10 y el 20 ip access list extend directiva web y podría agregar podría poner en el 15 pero lo voy a poner en el 30 o sea al final como si no pongo ningún número lo pone al final pero para practicar 30 permite el protocolo ip de 192 a 168 de origen 30 hacia el 10 ya está y ahí está ubicado en el 30 y al final todavía ninguna paquete ha coincidido con esto así que vamos a hacer el ping ¿no? de A para que coincidan cuatro paquetes de A a C entonces el ping de la PCA a la PCC funciona correctamente y en el router 3 repetimos show access list hay cuatro coincidencias y en el router 1 show access list en este caso hay ocho coincidencias porque el primero hice un intento fallido salieron cuatro y en el intento satisfactor cuatro más ocho bueno hay que hacer los ping ya los hice ¿no? como reflexión me dice ¿por qué es importante planear con mucho cuidado y testear las access list? bueno obviamente porque si si no tenemos un plan bastante bien pensado y bastante bien acorde a las directivas de la empresa podríamos cometer muchos errores y que al momento de corregir podrían causar muchos más errores todavía entonces lo mejor es simplemente hacer un plan estructurarlo bien y no aplicarlo directamente a la red sino hacer un pequeño testeo y luego de eso recién aplicarlo a la red real ¿no? acá nos dice ¿no? la pregunta del video ¿cuál es la access list ¿no? la mejor ¿la estándar o la extendida? y en realidad la respuesta es las dos porque hay que saber en qué momento se usa la extendida podría ser la mejor ¿no? porque te bloquea puertos o también usa no solamente la IP sino los puertos ¿no? pero en realidad las estándar también son buenas porque cuando tú quieres bloquear tráfico de manera total todo el tráfico IP es muy fácil poner estándar ¿no? access list estándar con la extendida sería un poco más complicado así que todo depende de en qué entorno estés aplicando ¿no? ¿cuál es la mejor? no hay una mejor ¿no? depende cuál sea la aplicación y acá nos dice por qué los porquetes hello de eje rp y las tablas de ruta no son bloqueados por el deny implícito que hay ¿no? entre que hay un en el deny implícito que hay al final ¿no? de la access list ¿no? y como se aplicaron en el R1 y en el R3 ¿por qué no se bloquearon? ¿por qué el access list no bloqueó? ¿no? y bueno la respuesta a esto es que no se bloquea la comunicación de ruteo entre el router entre los routers ya sea el 1 y el 3 porque como son access list extendidas y hemos especificado el el la red de origen y la red de destino en este caso la comunicación y información de ruteo se hace simplemente entre la punto a punto entre las seriales ¿no? de los routers entonces no hemos bloqueado ningún acceso de las seriales ¿no? simplemente hemos bloqueado acceso entre las LANs ¿no? que estén en los puertos gigabit de las de los routers ¿no? entonces hay que tener cuidado no bloquear por en las interfaces seriales sus IPs porque también bloquearía el ruteo ¿no? así que puede ser que es una pregunta de examen ¿no? podría venir que un access list esté bloqueando el ruteo y no puede haber comunicación entre los dos routers muchas gracias ¿no? 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 Gracias por ver el video